Pese a todo, Miguel Bosé le guarda un inmenso cariño y así lo demuestra la dedicatoria de Si tú no vuelves. En su libro, Bosé, historias secretas de mis canciones, comentó sobre la canción que estaba dedicada al padre de un amigo fallecido durante la escritura y composición del álbum bajo el signo de Caín. El dolor que se apoderó de él me resultó insoportablemente conmovedor. Poco tiempo después, el mío se iría, lo que simplemente era un temor se convirtió en una irreparable pena. A partir de ahí, la canción tomó más fuerza, tan devastadora como un mal presagio.